Es la Carla Giraldo de Survivor. Memes pillaron una polémica en la Isla de los Famosos. Los usuarios en redes sociales identificaron a una participante de la competencia física y de convivencia del canal RCN, que demostró ser controversial. El primer capítulo de La Isla de los Famosos dejó en evidencia aquel programa, la intensidad que habrá entre las celebridades presentes en el espacio, en el que se desarrollarán las pruebas y demás. Aparte de las diferencias que en el comienzo hubo entre Manuela Gómez y Marcela Reyes, la atleta Lina Real mostró su interés competitivo por encima de cualquier otro aspecto adicional, con una frase contundente, durante el primer capítulo de La Isla de los Famosos. Yo no vengo aquí a ser amigos, vengo a disfrutar y a pelear, ¿por qué no me iré de aquí sin haber llegado a la final? Esa actitud de la concursante durante el arranque del reality causó reacciones en redes sociales, entre otros puntos que se convirtieron en motivo de memes. Las burlas en Twitter dejaron claro que los usuarios recibieron a Lina Real, deportista de 34 años, como una de las figuras que va a causar controversia como antes lo hizo Carla Giraldo en la edición de Masterchef 2020-21. Primer capítulo y esa Lina con esa mirada, ¿por qué la escogieron? Ya me cayó pero mal. Es la Carla Giraldo de Survivor, aseguró una persona, con lo que recordó otra referencia similar. Varias personas expresaron su molestia frente a los comentarios del atleta, de quien indicaron que por su carácter parecía que tendría inconvenientes de convivencia futuro. Que fue blanco de burlas fue Manuela Gómez, a quien no le rebajaron que estuvo poco mientras el resto de sus compañeras dentro de la isla buscaba mejorar sus condiciones. Eso sí, también recordaron el paso de la obra influenciadora, como participante de protagonistas de nuestra tele, donde estuvo junto la antioqueña Sara Uribe, también concursante de la isla de los famosos. Esos fueron algunos de los memes que surgieron a propósito del primer capítulo y el comienzo del reality, en el que la competencia física y la supervivencia son protagonistas. Esa línea quiere pelear con alguien, por cómo habla. Sara y Manuela juntas, de nuevo, que podría salir mal. Pero, ¿qué piensas tú sobre el primer capítulo? Házmelo saber en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.